Al respetable alcalde auxiliar, mayores y ministriles, señor presidente, cocodes y miembros, al respetable director y maestros, maestras, a los padres de familia, a las madres de familia, en especial a los niños que estamos sufriendo las inclemencias del tiempo. En primer lugar, estoy altamente agradecido con Dios por la oportunidad que nos permite de poder visitarlos el día de hoy. Sé que el aire y el polvo está bastante complicado, pero es parte de la naturaleza, es parte de la bendición que Dios realmente nos permite de poder compartir seguramente con ustedes. Voy a cambiar a nuestro idioma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!